¿Por qué si Isabel y María, siendo parientes, siendo primas y queriéndose tanto, ¿por qué Isabel no le dijo a María que estaba embarazada? ¿No le dijo? María se enteró del embarazo de Isabel a través del anuncio del ángel Gabriel. Mira, ya va en el sexto mes tu pariente Isabel, la que todos llamaban a estéril, porque no hay nada imposible para Dios. No le dijo Isabel. María no sabía. ¿Por qué no sabía? Y cuando uno se pone a leer el Evangelio de San Lucas, te das cuenta que ese matrimonio de Zacarías e Isabel prácticamente se escondieron de todo el mundo. Se escondieron y el pensamiento que tenían ellos era, el Señor ha estado grande con nosotros, sin embargo es algo que nos rebasa. Había como un temor en el corazón de Zacarías e Isabel y no comparten con nadie la noticia, no la comparten con absolutamente nadie y tampoco con María. Isabel tenía necesidad. Era una mujer ya grande de edad, de avanzada edad, dice la palabra. Un embarazo en esa etapa de la vida es muy complicado. ¿Qué pensaría Isabel? ¿Qué pasaba por el corazón de Isabel? Oye, pero si ya se burlaron tanto de mí porque era estéril. ¿Ahora qué va a decir la gente de que voy a tener un hijo en esta edad? Imagínate lo que va a haber pasado todo por lo que pasó a Isabel, pero lo pasó solita, no lo compartió con nadie. Pero mira qué hermoso es el corazón de María. Cuando ella se entera de que Isabel está embarazada a su prima, va en el sexto mes y ya está muy grande de edad. El ángel no le dice, tienes que ir a ayudarle, vete presurosa por las montañas y ve y ayúdale a tu prima. No ocupó decirle al ángel a María que fuera para ella irse presurosa por esas montañas a ayudarle a estar con ella y a llevarle a Jesús porque ahí llevaba a Jesús. Y eso es lo que importante es. ¿Qué pensaría María? Yo imagino que lo primero, como toda buena mujer, así muy sensible, yo imagino a María diciendo, pero ¿por qué no me avisó mi prima? ¿Por qué Isabel no me dijo nada? Seguramente no la está pasando bien, seguramente mi prima me necesita, yo voy a ir, yo voy a ir a ayudarle, yo voy a ir a estar con ella. Pero María va y no va sola, lleva a Jesús en su seno, en su vientre. Y cuando tienen este encuentro, ¿qué es lo que dice Isabel? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Salta Juan el Bautista en el vientre, en el seno de Isabel. Y Isabel queda llena del Espíritu Santo. ¿Por qué te estoy contando toda esta historia del Evangelio de hoy? Porque yo te aseguro que muy cerca de ti, muy cerca de mí, hay gente que en este momento nos necesita. Tal vez un hermano, tal vez un amigo, tal vez, no sé, alguien muy importante para ti te necesita y tiene tiempo que no se comunica contigo. Y tú te has preguntado, oye, ¿por qué no se comunica conmigo? ¿Qué pasó? ¿Qué le hice? Oye, este Evangelio es para ti. Dios te dice hoy, mira, alguien te necesita. Hay alguien que para ti es muy importante y que ha estado en silencio, que se ha alejado de ti. ¿Quién se te viene a la mente cuando escuchas estas palabras? Una persona que para ti es importante, pero que se alejó. Y tú no sabías por qué. No la está pasando bien. Necesita de ti. Necesita que tú también vayas presuroso como María a encontrarte con Él. Tal vez no puedes hacerlo físicamente, estamos en tiempo de pandemia. Pero puedes acercarte a Él a través de una llamada, a través de un mensajito. Pero no vayas tú solo. Lleva en tu corazón, como lo llevaba María, a Jesús. Ve a esa persona con la llamada, con el mensaje, con tu presencia, si se puede, cuidando la sana distancia, pero llevando a Jesús. Para que cuando esa persona te vea, diga, hoy me ha visitado el Señor. A través de mi amigo, a través de mi hijo, a través de mi hermano, a través de mi papá, a través de mi esposo, a través de mi esposa. ¿Quién se te viene a la mente cuando te digo, hay una persona que para ti es importante y está lejos. Hay una persona que para ti es importante y no se ha comunicado contigo. No la está pasando bien. Y Dios te dice hoy, ve, ve presuroso y no vayas solo. Lleva a Jesús en tu corazón para que esa persona también quede llena del Espíritu Santo y se alegre, se alegre de estar con Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De si andas sobre ti, sobre tu familia y permanezca para siempre. Que pases una bonita noche.